Los cambios de rutina pueden alterar el balance de las bacterias en nuestro intestino. Enterogermina fortalece las defensas intestinales para que las vacaciones las disfrute tu familia y no las malas bacterias. Para protegerlos en el regreso a clases y para que tu flora intestinal no se afecte cuando necesites tomar antibióticos. Enterogermina tiene una combinación única de esporas inteligentes que llegan vivas al intestino y se multiplican, restaurando el balance de tu flora intestinal. Fortalece tu intestino para disfrutar todo lo que está afuera. Enterogermina. Enterogermina.